vale chicos bienvenidos a nuestro piso otro episodio a este modo carrera que estamos haciendo con el barcelona como les dije en el vídeo anterior y va a ser unas cosas sobre este las ofertas no entonces aquí ayer fue el 665 por la kit y si lo quieren me están ofreciendo más ofertas aquí profesión al menos 40 50 o algo así 50 o 51 vamos a ponerlo y dal 51 no sé por qué me están ofreciendo una oferta muy baja voy a poner 51 este y si no se puede si ninguno equipo puede ofrecer esto pues ya después este bajo entonces aquí está luis suárez este pero es que vale un montón no lo puedo dame 100 100 y haber haber algo así vamos a ver es que su valor es de 94 si quiero 110 o algo así porque tampoco yo tampoco lo quiero dejar así nomás de dejar irse entonces me están ofreciendo 42 a ver si lo quieres dame 60 estamos haciendo ya negociaciones de 60 vale entonces rakitich pues dame 65 o algo así tampoco lo quiero vender tan barato tengo que ganar tengo que no bueno no lo puse por accidente 50 entonces este sí este vi que se me dio este fuerte que se fue también entonces lo vamos a tener que poner en la lista ahí está ahí creo que son los únicos que se fueron creo que es entonces estamos ahí vale vamos este espera uff ojo eh pues vale pues a leña vendido eh vendimos a leña bueno ya ok ok vamos a descansar en nuestro primer entrenamiento entre comillas porque no entrenamos pero bueno entonces vamos aquí sí 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 vale entonces a ver un montón de ofertas eh ok rechazan esas ok 56 vale pues vendido Luis Suárez aquí vienen las ofertas de Luis Suárez eh este no yo te digo que quiero este algo así como 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 cuánto 65 60 no lo sé 65 ya está lo de es que necesito tampoco es que es que lo quiero vender eh lo quiero vender con uno porque es que no tampoco lo quiero vender por eh 30 o sea literalmente no quiero que me den dinero también tampoco lo voy a dejar así tampoco lo voy a dejar ir así nomás eh quiero también sacar yo dinero de quiero sacar dinero yo de eso entonces vamos a hacerlo esto rápido y después vamos este voy a jugar el partido pero no lo voy a poner porque yo no creo que sea tan importante después de ese partido ya vamos a ver sobre estas ofertas vale porque nuestro partido va a ser contra el español así que no creo que va a ser tan interesante o entonces vamos este ahí vamos a pausar el video y ya volvemos cuando pues cuando acabamos el partido ojo que vamos a tener tres partidos consecutivos después después del español vamos a enfrentarnos al Vigo Galicia no sé si este es el nombre del equipo porque este juego tiene algunos nombres así que no son como se llaman y después de eso vamos contra el Atlético de Madrid eh va a ser duro eh entonces vamos a jugar el partido y después vuelvo vale pues volvemos ya jugamos ganamos dos a cero se nos fue expulsado Luis Suárez este con dos amarillas desafortunadamente bueno entonces aquí están las ofertas dame 70 entonces vamos a fichar a Dest y este a Pianic porque también está en el Barça entonces vamos a agarrar esto perfecto a ver Vidal tampoco te voy a aceptar eso eh casi no me quieren ofrecer tanto dinero pues 90 a ver 80 vamos a ponerlo no vamos a ponerlo en 80 80 este vamos vamos ahí está perfecto 80 esta es la del Atlético de Madrid pero ojo que es el Atlético de Madrid eh o sea puede ser realístico porque se va ¿qué hacemos? lo acepto ¿qué? lo voy a aceptar vendimos a Luis Suárez y se fue para el Atlético de Madrid con 36 o sea en la vida real creo que nomás recibieron 10 millones creo 10 millones más o menos este hice el fichaje Atlético de Madrid bueno eh un Titi no se va necesitamos este vender algunos defensas y necesitamos este mediocampistas porque tenemos muy pocos jugadores a ver a ver a ver 50 algo así 50 quiero 50 o nada entonces este voy a jugar un partido y después creo que al próximo episodio este vamos a jugar el del Atlético de Madrid vamos ahí está hacemos un oficio no el de 26 cuando se vence para 24 o sea tenemos tiempo voy a jugar contra el digo Galicia o algo así ah si iba a ser este voy a medio hipo este vamos a aquí a Holanda vamos con el Amjax que así se llama aquí está una oferta y está perfecto vamos a ir por y tal y a la Juventus aquí está entonces voy a jugar el partido y después vamos a ver qué pasa este vale pues volvemos este ganamos 2 a 1 y vamos perdiendo 1 a 0 pero después remontamos y en la tabla estamos empatados con Villarreal Valencia y Real Madrid vale solo por diferencia de goles pues estamos aquí entonces este vale aquí están las ya están las ofertas la de Dest y por la de Pianic a ver aquí vamos a ver los uy el Wolverhampton oh my god lo acepto venga 50 ya 50 este es el Wolverhampton lo podemos hacer real el Wolverhampton este vale vamos a ver el Wolverhampton porque necesitamos ahí alguien en el campo ¿no? en el medio centro pero no se lo puede ver yo creo que puede ver unos equipos que puedan ofrecer más vale vale entonces jugamos el partido de una vez vale vamos a jugar el partido de una vez vale déjenme hacer los cambios y después cuando estemos en el juego volvemos vale pues ya estamos vamos a empezar rápido Barcelona contra el Atlético de Madrid partidazo y ojo que tienen aluisores ya ya tienen aluisores seguramente entonces ven aquí uff buena de Griezmann Griezmann que que no la vida real está defraudando defraudando la oficina me ha hecho muchas cosas buenas que vimos como este ojo que se muy buena Alba venga vale sacame la pelota rápido sacala por favor alman mhm hasta Héctor no veo aluisores todavía o no lo he visto no sé venga tocó me la pelota perfecto en Belegue Griezmann Griezmann perfecto uff ojo que está jugando mucho mejor el Atlético de Madrid que nosotros mucho mejor muchísimo eso sí que nuestros jugadores están cansados porque no tenemos tantos jugadores ya que hemos vendido casi la mayoría entonces vamos perfectamente para Griezmann 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 pégale no hizo nada literalmente vamos aquí barriamos para tratar de presionar porque no podemos perder no nos gustaría perder porque tendríamos en peligro la liga bueno pues ya desafortunadamente nos metieron el primer gol chaval chaval no 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 por favor acaba el juego por favor hombre ya hombre venga entonces este entonces vamos a jugar el segundo tiempo estamos perdiendo no tenemos tantos jugadores y estamos en peligro que no barrio que tampoco es que no tenemos a Messi es una parte muy fundamental en el equipo y no lo tenemos o sea es un gran riesgo gran riesgo es una barria que no fue buena es el arthur por favor buena alba arthur tocando dembelea por favor dembele buena se va con la velocidad y grisman grisman no tiene tanta velocidad pero se va no coño no 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 puede ser no he visto a Luis Suárez no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser tenemos que sacar al menos un empate al menos un empate por favor un empate hazme un milagro no 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 por favor grisman 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 tocando para dembele dembele que lo puede ser a un grisman 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 dembele por favor dembele voy a hacer unos cambios vale pues creo que esta va a ser la ultima pégale a alguien no no perdimos perdimos creo que perdimos creo que perdimos creo que perdimos por favor perez 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 lo hizo en el ultimo instante en el ultimo minuto lo hicimos chavales creo que lo ganamos perdón por perdón por decir ganamos empatamos que buena eh buena perez pues de milagro se nos va el madrid de dos puntos no es que sea mucho hijos madrid entonces a ver a ver como que eso a ver Wolverhampton vale vale se va hace miedo perfectamente estamos ganando dinero ahí dinero eh Vidal quiero 35 bueno amigos y amigas hasta aquí va a llegar el video de hoy vamos este poner un aquí ya se fue Luis Suárez al Atlético de Madrid se me da el Wolverhampton muy realístico así como en la vida real espero les haya gustado el video y los veo hasta la próxima y ojo que va a ser el clásico en el próximo episodio vamos a jugar el clásico de clásicos el clásico de España entonces lo veo hasta la próxima adiós